muy buenas tardes amigos y amigas del pensador punto yo los recibimos nuevamente como cada día viernes en nuestro programa des lenguados estamos en viernes 23 de diciembre a puertas de la navidad y fielmente está en nuestro panel nuestros contertulios uo cox profesor de historia doctor en comunicación estratégica bienvenido uo pedro barría y también el arquitecto y ex diputado y ex embajador patricio ale también un gran artista que nos acompaña hoy día nuevamente en el público miguel concha fielmente y el resto de los invitados muchos se han excusado porque estamos a puertas de la navidad se están yendo fuera de santiago pero lo ven el programa de todas maneras en nuestra transmisión en diferente ok vamos a hablar deslenguadamente pero desde una visión proyectiva como es característica del pensador punto y o y vamos a hablar de un tema que si bien fue contingente tiene una mirada hacia el futuro y también respecto de nuestro ser como seres humanos como ciudadanos y como ciudadanos de países y del mundo también hubo cox vamos a hablar de fútbol el micrófono es tuyo con el pie forzado a ver fútbol tuvimos prácticamente un mes no cierto pendiente lo que estaba pasando en catal con los partidos que se estaban jugando yo no me quiero referir al fútbol mismo o sea al juego porque no sé mucho o sea me gusta verlo disfrutarlo pero de estrategias de tácticas de es poco lo que sé pero si me llama la atención algo en el fútbol que para mí creo que deberíamos conversar el fútbol genera una serie de de procesos de conformación de identidades y ese es un dato bastante duro en la realidad contemporánea y estas identidades siempre subyacen a las celebraciones o a la violencia siempre está ahí la identidad por otro lado cuando alguien adhiere a un equipo o una selección adhiere desde la pasión la pasión es el vehículo eh que entrega no cierto de entrega de 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 desvivirse por 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 entre por sentirse parte de eso por lo tanto de ahí hay un dato que me gustaría que lo tomáramos siempre en cuenta yo creo que el enfrentamiento que se da descansa fundamentalmente sobre un elemento muy simbólico que es todo un entramado cultural eh y que ese entramado cultural eh da cuenta de las diversas carencias ¿No es cierto? Pertenencias a un mundo social determinado es decir yo veo colo colo y sé cuál es de dónde viene cuál es la pertenencia del club o de la universidad católica y con la eh selección nacional sobre una pertenencia de país con las selecciones nacionales en todos los países es decir lo local toma lo regional y toma lo nacional y eso no se está inserto en un proceso de globalización ahora el juego del fútbol porque el fútbol es un juego es un juego colectivo descansa lo que yo he observado descansa sobre dos subprocesos uno que es el juego mismo al que yo no me si me refiero va a llegar un un comentarista de un periodista deportivo y me va a decir de qué está ahí hablando pero sí hay otro segundo un segundo proceso ¿No es cierto? que que tiene que ver con lo que estaba eh comentando antes o sea la violencia y la pertenencia y eso se en en la gradería en la gradería se juega otro partido que un partido no cierto muy simbólico un partido muy cultural es decir es como yo me siento interpretado por lo que está ocurriendo ahí y esa adhesión no es irracional es una decisión una adhesión muy consciente porque se siente ahí un sentido de yo pertenezco a esto esto es lo mío y yo creo que estas dos formas de de que se dan ¿No es cierto? En una cancha de fútbol o sea el fútbol por un lado el juego y esto que se da en las graderías hace que el fútbol el juego la entretención adquiera dimensiones sociológicas dimensiones políticas y y dimensiones eh psicológicas entonces no es llegar y mirar es bonito entretenerse con el fútbol pero si nos sentamos a mirarlo y a y a hacer una taxonomía del fútbol nos vamos encontrando con estos elementos que están no en el juego mismo pero que el juego genera este tipo de situaciones ahora estas dos y aquí surgen dos identidades la identidad local el barrio el club el club del barrio boca no cierto pertenece al barrio eh Magallanes 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 en fin si ustedes se van dando cuenta cada ciudad por ejemplo en Chile tiene su equipo y la ciudad se identifica con su equipo sus barrios se identifican en función de de ese espacio geográfico pero la selección es una meta identidad abarca al país y esa meta identidad genera una elección que deslinda en lo en un patriotismo entre comillas y eso es es re interesante verlo o sea es verlo cuando juega la selección de Chile si todo el país se moviliza más si está ganando si está triunfando pero se moviliza es cosa de ver también la cantidad de televisores que se enciende para ver un partido de de la selección chilena o sea esta meta identidad esta identidad supra supra regional supra local hace que se provoquen fenómenos políticos y aquí donde está lo más interesante fenómenos políticos muy interesante de observar o sea es cosa de ver lo que ocurrió en Argentina y lo que está ocurriendo en Argentina es decir esa celebración de los cuatro millones cinco millones por las calles de Buenos Aires que colapsó Buenos Aires la pregunta que uno se hace cuánto estado cesante con el noventa y seis por ciento de cesantía o sea ahí no interesa el noventa y seis por ciento de cesantía no interesa que Cristina Fernández está siendo haya sido juzgada y condenada y hay un proceso judicial no interesa el conflicto de el presidente Fernández con el resto eso que a un lado se aísla porque esto esta adhesión es mucho más importante y eso son los Fernández de San Juan que normalmente los gobiernos todos aprovechan para poder ir arreglando su y ahí yo me acordé de una declaración que hizo la ministra de Hacienda de Economía y después del mundial hablamos tenemos un mes para preocuparnos del mundial de ahí tú ves la importancia política que era asignado en el mundial o sea yo con el mundial tengo un mes para empezar a ver cómo lo voy a solucionar y después tengo otro mes porque el país va a seguir viviendo en función del campeonato y por lo tanto tengo capacidad de cómo moverme por lo tanto y aquí hay otro tema que lo quiero colocar sobre la mesa las barras los equipos provocan un nosotros y ese nosotros va en relación con o en contradicción con lo que está predominando en la sociedad el yo ahí somos todos uno salimos de ese núcleo y volvemos a hacer lo que es la sociedad individualista muy postmoderno o sea hay harto escrito al respecto entonces a través del fútbol y aquí hay otro elemento es la producción del espectáculo la producción del espectáculo genera no cierto necesariamente una adhesión mayor porque tú llegas a la pantalla por el espectáculo pero ese espectáculo te provoca a su vez una adhesión o sea cómo se explica en que chile cuando va al mundial de su áfrica cuánto fueron al mundial de su áfrica se explica cuántos fueron chilenos encalillados 60-70 meses a ver a chile a brasil y ustedes creen que si no hubiera estado en tacar no habrían ido a ver a chile a a o sea perdón a catar y esa es un pregunta y o sea vean brasil o sea cuántos o sea cuántos brasileños cuántos argentinos andaban en en el mundial entonces el espectáculo como tal provoca una sensación de adhesión mayor yo creo que la y otra cosa que también se provoca el fútbol o esto es que es reinteresante cuando uno va al estadio hay una relación de sociabilidad reinteresante con las barras ¿sí? termino yo creo que la parte que podemos conversar que tiene que ver con la violencia y la violencia yo creo que no es un tema que esté desvinculado ¿no es cierto? a los elementos políticos y societales o sea es cosa de ver qué es lo que ocurre aquí en Chile con el pancho malo y la barra de colo colo y quién estaba detrás de eso ahí está eso es más o menos lo que está ocurrando con este tema que se que se planteó desdejo ahí para que conversemos perfecto el guante ¿quién recoge el guante? Pedro Garriga levanta la mano sí mira muy interesante lo que lo que acaba de plantear Hugo yo creo que que el fútbol es un juego más que un deporte y es un juego muy hermoso muy bonito muy bonito es la alegría de hacer un gol de traspasar o del arquero de atajar y todo eso y es el juego más democrático que existe porque basta que se junten cuatro chicos en una población en la calle armen una pelota de trapo y ya miércoles armó la pichanga no lo puedes hacer eso con ningún otro deporte el fútbol provoca esa magia nosotros tuvimos un mundial el 62 que movilizó a todo Chile no había lugar en que no se hablaba yo fui a ver Chile Suiza Chile Alemania y realmente era una vibración en la calle yo me acuerdo cuando Chile iba a jugar con con Brasil y se especulaba si mamá iba a jugar o no iba a ganar o Pelé y la gente te acuerdas que nos quedamos sin ver a Pelé claro y la gente gritaba con Pelé o sin Pelé ganaremos otra vez con Babá o sin Babá dejaremos la cagada o sea no me acuerdo de eso era todo era todo el país en eso no me acuerdo de eso pero además además que el patriotismo chileno se ensalzó porque se ganó la sede y vino el terremoto del 60 y había que reconstruir el país y muchos fuera del país dudaron si Chile iba a ser capaz de organizar el mundial un mundial chiquitito eran 16 equipos no eran más pero eso era la realidad de la época vos Pedro claro y los dirigentes chilenos dijeron apechuguemos apechuguemos y en realidad el país apechuguemos Carlos en la argumentación frente a la FIFA y los países dice esa frase tan bonita te acuerdas cuando le dicen pero que van a hacer como van a tener ustedes un mundial si no tienen nada hijo porque no tenemos nada queremos hacerlo todo queremos hacerlo todo claro entonces el mundial elevó a los jugadores chilenos de la categoría de héroes usted en esa época no se podían hacer cambios y Chile estaba jugando con Yugoslavia empatado y había cuatro chilenos lesionados que apenas se podían las piernas y los los comentaristas los locutores decían cómo va a ser posible vamos a sonar en un en un en un en un en un alargue y vino el gol de 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 eladio roja entonces eladio roja león el sánchez quedaron elevados a la categoría realmente de verdad de los héroes ahora el fútbol se ha transformado en un instrumento de movilización social externo al fútbol e interna al fútbol son pocos los futbolistas de élite que provienen de las clases altas generalmente son personas súper humildes cuyo destino si hubieran seguido sin ser buenos para la pelota habría sido absolutamente distinto entonces el fútbol yo creo que es un elemento también de aprovechamiento político pero es un elemento de movilización social daba un gusto ver a Garrincha por ejemplo cuando tomaba con sus piernas chuecas la pelota y hacía los dribbling daba gusto en Chile cuando Francisco Valdés inventó el gol olímpico inventó eso de pegarle a la pelota con efecto y hacía que desde el banderín del córner la pelota entrara al arco y hiciera un gol o sea era una cosa que está en permanente ebullición o ver a Maradona que se pasaba a seis jugadores o ver a Caceli en Chile en la Copa Libertadores que se pasa a cinco jugadores y hace un gol entonces y todo el estadio se para se pasó se pasó entonces realmente es algo sano es algo absolutamente sano y yo creo que los mundiales contribuyen a rescatarlos en Qatar no hubo ningún incidente ni uno ni uno no hubo peleas de barra no hubo absolutamente nada la crítica que quedó fue la crítica la crítica previa entonces yo creo que si Chile con Uruguay y con Paraguay está postulando un mundial de fútbol ahora yo creo que es una 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 rica oportunidad muy rica oportunidad y lo último es que yo tuve un hijo en la escuela de fútbol del Colo Colo y otro en la escuela de fútbol de la Católica en la escuela de fútbol por supuesto el nivel socioeconómico era totalmente distinto en el en el en el en el en el Colo Colo la mamá que eran las que llevaban a los chicos al fútbol y yo como trabajaba siempre libre podía llevar a viejos y pero la discusión y la propuesta era cómo hacíamos para que estos chicos jugaran a la pelota fueran buenos y se educaran incluso llegó a hablarse de la universidad de Colo Colo la universidad de Colo Colo o un centro de formación técnica claro el fútbol puede ser un elemento importantísimo de promoción social y lo último con esto termino que a mí me provoca mucho mucha alegría es ver el nivel cultural y educacional de los futbolistas de hoy día en todo el mundo que ha subido pero de una forma impresionante yo me acuerdo que una vez fuimos a pedirle no voy a decir el nombre del jugador porque está vivo todavía fuimos a pedirle un abrazo un autógrafo a un futbolista de Colo Colo en el estadio y yo tendríamos 8 o 9 años y nos gritó váyanse vayan cabros tales por cuales que se han imaginado entonces claro hoy día es absolutamente impensable que una cosa así pase ellos devuelven esa admiración la devuelven con fiestos con cosas que son súper importantes muchas se conocen y deben haber muchas que no se conocen entonces yo creo que el fútbol es un fenómeno digno digno de ser analizado si nosotros tuviéramos todo el país jugando a la pelota yo creo que realmente podríamos de aquí a 15 años ser campeones del mundo Miguel Concha nos comparte también que hay elementos valóricos interesantes en el fútbol habla de la amistad cívica habla de la cultura por ejemplo de países como Japón donde incluso los hinchas como parte del tema barran el estadio después de cada partido así que hay elementos valóricos Patricio el micrófono es tuyo Ignacio desde Buenos Aires me mandó un artículo que yo les compartí a ustedes brutal de la campaña que se preparó desde Europa en contra de los países árabes y en particular contra Qatar independiente de las realidades que tenga Qatar que no son de mi gusto en términos de fanatismo religioso en términos de abusos políticos en términos de ausencia de democracia en términos de desigualdades de injusticia y de una serie de cosas que ocurren en varios países árabes que son curiosamente los países más ricos y no justamente lo que ocurre en cambio en Palestina o en Líbano o en Siria que tienen otro tipo de problemas o en Egipto que son situaciones distintas no estoy diciendo que sean buenos o malos que son distintas estoy diciendo y para qué decirlo que sufre Palestina con las agresiones permanentes de la política del Estado y del gobierno de Israel sin embargo contra Qatar se partió primero desde una subjetividad agresiva y sin hacer una observación objetiva es curioso cómo se preparó por ejemplo desde Inglaterra una minusvaloración con respecto a la participación que los propios ingleses tendrían a través de su medio de comunicación y a través de sus autoridades viajando o no viajando y participando con más plenitud en Qatar colocando campañas de dificultad que hacían sentir a muchos turistas que aquí podían vivir situaciones de franco peligro primero a pesar de todas estas observaciones no se conoce y yo no lo hago por defender a Qatar lo hago más bien por agredir a esa dictadura cultural europeizante de aquellos políticos y aquellos sectores sociales de Europa que se sienten llamados a gobernar y a dirigir el mundo y que sin objetividad comenzaron a hablar mal del mundial de Qatar antes que este existiera como si acaso no hubiese violaciones de derechos humanos en el país que será sede próximamente en Estados Unidos como si no hubiera atropellos en los otros lugares del mundo donde se han hecho mundiales y curiosamente fíjate que en el caso de Inglaterra es el primer mundial en que ningún hincha inglés fue detenido por la policía no porque los ingleses hayan cambiado sino porque no hubo efectivamente la mano abusiva que dijeron que iba a existir no se conoce yo no digo que no hay pero no se conoce ninguna denuncia de nadie de ni un occidental mujer ni hombre ni joven ni viejo que haya sido atropellado en Qatar por la policía o por las autoridades policiales de la ley o policiales islámicas que existe el mutagua que anda reglamentando la forma de vestir no se conoce no se sabe nada que haya ocurrido eso entonces es un primer mentir que yo quiero que quiero dejar establecido y que me parece que lo que digamos aquí no va a ser suficiente porque lo que vale la pena consignar es lo grave de la acusación previa y de la condena previa que ya se había hecho sobre este país no digo el colonialismo europeo papato el colonialismo europeo el colonialismo europeo que opera con la tranquilidad de lo que fue el reparto del medio oriente después de 1914 cuando cae el imperio turco y el reparto de las colonias que no fue a voluntad sino que fue por rebeldía en el caso de los países africanos en que no podían aceptar no es que no entendieran no podían y no querían aceptar que los países quisieran administrarse por su cuenta y que quisieran tener las riquezas propias para ello el caso de la creación de países Jordania de donde venían algunos de mis parientes una parte de mis parientes de ahí se creó una nación que se creó en 1929 y la crean los ingleses y desfilan con gaita y con el paso militar de parada inglesa y tienen las costumbres inglesas y se hizo una división con la escuadra de 45 grados y la 30-60 que había en el tablero de dibujo en esos años y se ven las divisiones de Argelia de Siria de Líbano de Kenia de todos esos países hechos de acuerdo a los instrumentos de dibujo en un tablero de alguien de esta gente que se repartía por acuerdo después de la guerra pero hay un tercer punto que quiero señalar porque este segundo en realidad yo tenía dos este segundo surge de la observación de Hugo que hace la observación del reparto colonial o sea me induce el reparto colonial que es algo repugnante porque ¿por qué hay problemas en el cercano oriente? porque hay problemas de culpa ¿por qué se crea el Estado de Israel? primero por el sufrimiento que habían tenido los judíos después de la guerra crea una situación de compasión pero se tenía pensado que le iban a entregar algo en Uganda que se iba a entregar en territorios inexistentes que se iba a entregar en la Patagonia donde Rochilca compró unos territorios que todavía tienen nombre de origen judío porque era el lugar donde se iban a ir a vivir ahí los judíos pero no decían que para poder tener control en la zona también había que tener una cuña de penetración que tuviera una administración bueno eso podemos hablarlo más adelante sobre lo que significa el sufrimiento de la partición de Palestina pero fíjense la presencia de gente no sé cómo se dirá director hoy día porque antes uno decía la gente que es negra hoy día parece que no se puede decir negra una vez en una vez personas de colores bueno yo no sé cómo se dice pero esas personas que la gente dice mira cuántos negros tienen el equipo francés mira cuántos negros tiene el equipo belga yo ¿sabes lo que le quiero decir? mire esto no es como mucha gente dice no son franceses sino que son equipos que han nacionalizado africanos para poder tener mejores jugadores yo le digo no, no se equivoque no es que no sean franceses y han importado como es el caso de algunos equipos que claro traen gente de otros países los nacionalizan no, no, no aquí hay gente que efectivamente puede haberse nacionalizado pero son la mayoría hijos de inmigrantes de países que eran colonias de los franceses entonces son casi franceses o digamos vieron su sangre en lo que se llaman los diamantes de sangre en el Congo belga cuando yo veo gente que en el equipo de Bélgica es diferenciado como dicen aquí hay puros negros no son belgas yo le digo discúlpeme a lo mejor son hijos de los que murieron en los diamantes de sangre porque los diamantes que sacaban de Bélgica salían de la una de las repúblicas más pobres del África la República del Congo y ese país a lo mejor fornece a esta Mauritania para Francia Sudán para Francia Senegal para Francia Argelia Marruecos Francia Alto Volta actualmente Burkina Faso Benin Camerún para Alemania Namibia en el caso alemán Ghana Tanzania en el caso de los alemanes no se extrañe no se extrañe que como dice Hugo la interrupción que hace a propósito del Magreb que es la zona toda la zona que está colonizada por Francia y parte italiana y parte española en el borde mediterráneo sur en el norte del África que son ¿por qué? ¿por qué ese gran goleador centro delantero se llama Karim Benzema? y dice no, ese no es no es francés ah, discúlpeme pero el bisabuelo nació en un lugar que era Francia el abuelo era francés el padre era francés y él era francés y usted me dice y los otros vienen de Argelia vienen de Túnez vienen de Marruecos y los que vienen de Ceuta y Melilla y los que vienen de Marruecos también del Marruecos español del Sahara español al punto que los españoles son los únicos que dicen correctamente el nombre del desierto Sahara porque en realidad no existe el desierto del Sahara porque decir el desierto del Sahara es una redundancia idiomática porque en árabe Sahara quiere decir desierto y los españoles son los que dicen en el Sahara porque ellos han sido colonos y son colonos hasta hoy entonces cuando yo veo esta gente que viene del Magreb del centro del África de Tanzania de Benin de todos estos países del mundo yo digo si no son extranjeros que se metieron en estas elecciones son los que fueron explotados durante siglos y le sacaron su sangre y por tanto juegan en propiedad y finalmente agrégale los turcos dicen y el alemán Kundo Gan dice entonces uno lo mira al Kundo Gan y dice pues este gallo es turco este gallo no es ni del Magreb ni del África bueno pero ¿cuántos años lleva Turjía en una relación con Alemania de privilegio donde Alemania desde la guerra del 14 y después de la guerra del 38 también exigiendo compromisos políticos militares a Turquía que se extraña usted si morían turcos por los alemanes que hoy día no sean jugadores que tengan el privilegio de tener buen sueldo y triunfar también en Alemania y ahí hay una complejidad que se revela que se devela que se muestra cuando aparecen estos rostros que el ignorante dice son comprados y importados para venirse a otros países no yo diría que cobren el derecho a jugar en esos países oye que notable la visión histórica además porque nos ayuda a mirar con otros ojos aquello que estábamos mirando por la tele Hugo Cox levantó la manito mira yo quiero hacer hincapié en dos cosas que las planteé muy al pasar yo creo que la globalización y la transnacionalización son factores importantes en el fútbol hoy en día el fútbol se globaliza oye la FIFA tiene más países de directos que Naciones Unidas por ahí leí la cifra creo que anote creo sí 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 creo que la FIFA no me recuerdo bien son doscientos veintiocho doscientos ochenta y ocho países y la las Naciones Unidas tiene doscientos cinco así de simple o sea es más potente la FIFA que Naciones Unidas en algunos casos me imagino que porque en en la FIFA entra Escocia por ejemplo entra Gales sí correcto y en la ONU entra sí pero pero como países hay más países adscritos a la a la FIFA que a el dato está hace cosas de meterse a a investigar eso es por un lado y por otro lado hay un dato que yo lo quiero colocar en Chile en diez quince años más vamos a ver varios jugadores negros y venezolanos y venezolanos de haitianos colombianos ya tuvimos a José Yurko en la selección claro pero de haitianos claro padre pero te fijas o sea la globalización la transnacionalización de la de en la libre circulación de los seres humanos opera en esto entonces aquí viene un dato o sea a ver el Estado de Nación opera aquí no entonces no claro no opera el Estado de Nación pero si opera una identidad con el territorio eso es lo que yo quiero recalcar o sea aquí tú te identificas con un territorio el territorio te da la identidad y y el jugador que ve que su origen de sus padres estaba en Marruecos por dar un ejemplo el tipo es francés su cultura es francesa no es marroquí y el haitiano que a lo mejor va a jugar por Chile en algún equipo su cultura no es haitiana va a ser chilena va a ser la cultura del territorio que él adoptó porque ahí se provoca todo un fenómeno de transculturación que es de largo de larga conversación pero eso es lo que estamos viendo o sea el fútbol nos colocó en una perspectiva el mundial nos colocó en una perspectiva de que esto ya no es propiedad de alguien esto es global el fútbol es global y yo digo cuando usted mire a alguien con apellido árabe en un equipo que representa Francia piense que hubo colonialismo en el mundo del árabe del norte del África cuando mire usted un negro en el equipo de Bélgica acuérdese del Congo Belga donde tenían a los negros sacando los diamantes que enriquecían Bélgica cuando usted vea una en fin y así podemos seguir Pato Pato el primer ministro de Inglaterra ¿qué es lo que es? sí pues ¿cuál es el origen del primer ministro de sus padres? indio indio ¿y qué fue la India? colonia inglesa ¿y sabes que te digo una cosa? los ingleses comen harto mal y es famoso porque comen mal usted como descendiente británico lo sabe perfectamente hasta en las películas de la reina y de crown sobre la reina Isabel Lord Monbatten que había vivido en la India y que había sido el vice rey de la India Lord Monbatten le dice a la reina Isabel II le dice por Dios que siguen manteniendo la tradición de comer tan mal aquí en este palacio de Buckingham sin embargo si hay algo que yo vi en las dos únicas visitas que he hecho en mi vida a Londres es que no he visto otro lugar donde se coma tan buena comida hindú es extraordinaria es la gran gracia que tienen los ingleses en materia culinaria los restaurantes hindú que son fabulosos bueno por eso eso te da cuenta entonces de que hoy en día y en la medida en que las comunicaciones tal como están en que hoy día si antes un viaje de Chile a España se demoraba 20 horas hoy día está en 10 horas se acortaron el tiempo el espacio se acorta el tiempo se acorta además antes estaba a la distancia de una fortuna que se acumulaba para un viaje de una vez en la vida no estamos de acuerdo o sea hoy día todo esto se acorta y por lo tanto emergen con mayor facilidad el la incorporación de otras culturas al territorio la apropiación de las culturas si este fenómeno súper interesante es una manifestación el director ha tenido una muy buena idea de hacer este programa convocando a que Hugo nos convoque en torno a esto porque esta gigantesca fiesta que se hace con el mundial de fútbol donde solamente los snob están enojados por el que la gente celebre esta gigantesca fiesta es tan masiva tan millonaria en cantidad de gente y moviliza tanta pasión y tanto entusiasmo como suele hacerlo el fútbol que tensa porque es natural que tense porque porque tú en un partido de rugby metes 30 goles en un partido de básquetbol metes 40 25 no sé cuánto aquí de repente se gana un partido por uno entonces están los una hora y media en estado de tensión cuando se va a producir la sorpresa eso eso genera una pasión cuando se corta el hilo de la tensión de una explosión de alegría tremenda y cuando después te tiran el balde de agua fría que te empatan te tira otra vez otra emoción y eso con millones de personas es un evento muy importante que nos debe llevar a entretenernos como dice Pedro por sobre todo a pasarlo bien a celebrar a estar alegre a ver si a alguno le dan ganas de hacer deporte que nunca será mi caso porque no me interesa pero me encanta el mundial de fútbol me encanta el mundial de fútbol y lo lleva a uno también a besar tantas cosas yo creo que no estamos siendo pedantes ni snob por estar sacando además otras conclusiones disculpen no pero aunque nos guste patear con los pies el cerebro no deja de besar muy interesante dame un segundo Pedro dos cosas muy interesantes que nos deja en el chat Miguel Concha la primera acortándonos a propósito de esto de la globalización y de la presencia entre comillas extranjero cuando no lo son como bien dice Patricio en los equipos europeos Mohamed Salah nos dice es goleador de la liga inglesa Mohamed Salah y luego nos recuerda cómo se ha ido construyendo esta industria de hacer mundiales porque no es solo cada cuatro años el mundial de varones adultos sino también lo que hizo Joao Belange globalizando el fútbol creando mundiales cada dos años en medio están los mundiales juveniles el mundial femenino etcétera el sub 17 y así se va manteniendo una cierta industria industria que ha llegado a tal nivel que han que están ahora negociando el pase de Mbappé otro otro el mayor goleador de Francia Mbappé por la friolera de mil millones de euros ¿quién? Mbappé de Mbappé el goleador francés ¿se resolvió ya? todavía no pero Real Madrid quiere contratarlo el hecho de que ya se hable de esa cifra es una cuestión que escapa Ahora es cierto es cierto que las cifras son injustas para un mundo donde hay tanta pobreza pero pero también se producen se producen cosas impresionantes me dicen a mí me dicen no tengo las pruebas que Salah Salah en 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 Egipto tiene una fundación para los niños y que y que en Egipto él es una verdadera institución no solamente querido adorado celebrado sino que hay un tremendo agradecimiento a lo que él hace y las emociones que desata son fantásticas yo estoy yo quedé tan contento con lo que pasó en Buenos Aires aun cuando forma parte de la nueva versión de lo que Marx como Marx despreciaba la religión cuando decía que la religión era el opio al pueblo y se dice que ahora el fútbol era el opio al pueblo mira tampoco puedo despreciar a la religión así como así y y no voy a despreciar al fútbol tampoco diciendo que es lo peor ¿qué tiene qué tiene de malo que un pueblo que tiene un 90% de inflación anual lo pase bien durante 10 días ¿qué tiene de malo? ¿qué tiene de malo? además con un pueblo donde ya los destrozos que se produjeron son los mismos que uno tiene en una casa cuando celebra el cumpleaños con 30 personas que si no se quiebra una copa quiere decir que eran paralíticos entonces claro ¿qué le hay a hacer? cuando dice ¡ay! se quebró la copa y vieron los niños bueno si trajiste puro cabrón chico ¿cómo no se va a quebrar? se tiene que quebrar y que dice y los daños en la 9 de julio ¿qué daño en la 9 de julio? los daños ya porque estaban apretados contra una ligustrina la ligustrina se reventó porque si ya no podían nos reventar un solo gallo mira yo no encuentro ejemplar en Chile los espectáculos que hemos tenido cada vez que se celebra o se pierde son repugnantes asquerosos y además mira mira cómo se celebraba la posibilidad de la constituyente incendiando el monumento del soldado desconocido y al general vaquedano pero cuando Colo Colo ganó la Libertadores no hubo ni un incidente era otro tiempo era un país con otra esperanza fíjate que yo quiero volver a un tema que explica un poco la pasión por el fútbol que yo creo que deriva del carácter colectivo del fútbol y del cambio de roles que se ha producido en el fútbol porque antiguamente al más malo aunque fuera dueño de la pelota siempre lo ponían al arco y todos querían ser delanteros para meter goles y todo en el colegio que era peor poníamos al más chico claro y hoy día el rol de los arqueros es tremendo ahora hay un fenómeno que es el siguiente cuando nosotros éramos pequeños en las calles porque había menos circulación de vehículos uno podía después de que llegaba al colegio juntarse un grupo de 20 personas y jugarse una pichanga en la calle en la calle con dos monolitos de arco y todo el asunto ese grupo juvenil infantil que jugaba en la calle colectivamente se retrotrajo al playstation al celular al computador a lo que sea y se perdió este espíritu colectivo o sea el fútbol tiene que ser una herramienta a través de la cual se restablezca el espíritu colectivo así como los tres mosqueteros ¿no es cierto? uno para todos y dos para uno ese tiene que ser el lema y el fútbol es súper formador deberían todos los colegios yo no sé si lo tienen pero yo en los colegios que estuve cuando chico que eran particulares teníamos unas canchas de tierra de fútbol súper malas armábamos los arcos pero jugábamos fútbol todos los recreos eran pichangas tremendas y el fútbol es súper formativo sí pero sabes ¿sabes Peter? que el en eso en el en el valor de lo colectivo yo prefiero el rugby porque en el caso del fútbol su gracia reside en que hay una contradicción entre lo colectivo y lo individual ¿cuál? su gracia su alegría su sorpresa en que tú organizas algo a lo largo de 90 metros y de pronto la pelota puede estar en manos de un solo jugador durante 40 segundos en el rugby eso es imposible e incluso puede volver la pelota otros 40 segundos al mismo jugador y el arquero se puede detener con la pelota casi un minuto y y se pasean entre tres están entre tres jugando mientras todo el resto de los 19 están observando en el rugby eso es imposible y otros partidos son completamente individualistas que son el tenis en el ping-pong el lanzamiento con arco el tiro en cambio en el rugby la necesidad de coordinación con tu compañero es fundamental yo recuerdo que a la man el político a la man le decían a usted le gustan todos los partidos mire ¿sabe dónde aprendí esto? en el rugby yo jugué un poco de rugby y era fantástico primero porque tiene una serie de reglas que son tan distintas al fútbol el fútbol tú te paras con una patada en 360 grados en el rugby tú solo puedes tirar la pelota de tu compañero hacia atrás hacia atrás no puedes tirar el 360 grados se para el partido entonces entonces tú tiras la pelota con las manos segundo cuando vas avanzando vas avanzando haciendo el pase a tus compañeros y te paran y tienes reglas increíbles por ejemplo te hacen el tacle caes al suelo y los otros jugadores te bloquean en el suelo pero no se mueven no pueden tomar la pelota por dignidad y respeto al que cayó y el que cayó tiene derecho a entregarla a solo a sus compañeros no se la pueden sacar porque cayó entonces es de una respeto a lo colectivo impresionante es muy frecuente en los países que se juega el rugby en Australia y Inglaterra termina el partido y los que ganan hacen callejón oscuro perdón los que pierden hacen callejón oscuro para aplaudir a los que derrotaron y además el fútbol es imprevisible esa es otra gracia que tiene es sorprendente tremendo bueno el hecho que Argentina iba ganando 2-0 y Francia la empató le introdujo una dosis de absoluta imprevisibilidad y ahora lo que se está lo que se está dando mucho es que un equipo hace el gol se ponen a celebrar tan dos minutos celebrando parte el otro y al tiro le empatan es una cosa pero impresionante lo pillan la otra cosa sí la otra cosa que ocurre es que no lo dejemos en colar perdón a ver yo quisiera en esta dimensión que estamos conversando y Pedro lo plantea con mucha y el pato también el tema de los colectivos en dos deportes fútbol y rugby pero eso eso que se da en el juego contrasta con lo que se está dando en la sociedad ¿ok? en la sociedad que nosotros estamos viviendo esta es una sociedad que está cruzada por un hedonismo galopante en que las individualidades están por sobre los colectivos y por lo tanto se va creando según yo un vacío de sentido es tal el tema del individualismo y del hedonismo que se provoca un vacío de sentido que se recupera con estos deportes colectivos de ahí viene una identificación que es distinta pero a su vez ¿no es cierto? lleva a una cuestión que a mí me está hace rato me está dando vuelta invita a las personas a vivir intensamente y esa vivencia intensa por conquistar cosas efímeras que pasan luego que dejan de tener valor se transforman eh en una cuestión que me llama y la relación con lo que hemos vivido en este país se relaciona con este vivir intenso utilizando cualquier medio para lograr conquistas que son totalmente efímeras que desaparecen octubre diecinueve veanlo se hizo todo se apeló a colectivos que nunca existieron para tener un triunfo que fue muy efímero que muere el cuatro de septiembre ojo y esto no es producto esto es producto de un tipo de sociedad que es global si no es tan solo el problema de Chile pero aquí nosotros lo hemos vivido y por eso que el fútbol llama tanto la atención porque te te saca de ese centro y te coloca en una matriz súper antropológica el nosotros y por y finalmente ahí tú sientes que sientes parte de algo en una sociedad que para mucho está vacía no tiene sentido esa es la observación que quería hacer mira yo quería hacer una corrección de lo que yo dije a propósito de la creación del Estado Israel y Palestina si yo fuera editor del programa yo eliminaría esa parte que yo dije porque fíjate que lo dije mal no tenía relación con lo que yo estaba hablando sobre el colonialismo ni a propósito de lo del África y y tengo tanto interés en el tema palestino y mi respeto a los judíos pero el derecho a existencia plena de soberana de Palestina que no me no me gusta como lo dije y queda como una especie de caricatura superficial quiero dejar consignado eso me parece oye yo quería yo quería solo mencionar un tema a propósito del fútbol que me parece desde el punto de vista de nuestra cultura sobre todo de nuestra cultura chilena algo que es muy destacable yo creo que el fútbol se ha convertido en un elemento muy importante en una especie de punta de lanza de la igualdad de género sobre todo de los derechos de las mujeres todos nosotros crecimos con la sensación o con la idea de que el fútbol era un deporte de hombres y las niñitas no tenían que jugar fútbol la pelota no era para las niñitas el hecho de que ahora se haya abierto el fútbol para las mujeres y que no solo antes uno decía ah le pegaste como niñita más encima uno lo decía desde el punto de vista despectivo hoy día las niñas juegan muy bien nuestras chiquillas han llegado a mundiales mucho mejor que los hombres entonces eso ha servido también como un tema de igualdad en nuestra cultura muy machista que me parece muy bien lo digo como padre de dos niñitas así que me parece extraordinario yo quiero agregar otro efecto movilizador que tiene el fútbol son mejores para el fútbol que el papá fíjate que las colonias en Chile desde muy temprano organizaron clubes no solo clubes de fútbol clubes deportivos está la Unión Española está Palestino está Italiano pero también las regiones y las provincias se agruparon en torno a equipos Ñublense en Chillán San Luis en Quillota y un montón tiene un efecto movilizador La Calera San Felipe súper interesante incluso fíjate Pedro no había pensado lo que tú estás diciendo incluso desde el punto de vista de la reacción anticolonial porque mi querido Colo Colo se llama Colo Colo para marcar una contradicción de su origen porque venía del Magallanes que era del colonizador del español del del estrecho de Magallanes y se pelea en el año 25 y en la disputa que hay quedan incluso sin uniforme entonces dice ¿y qué hacemos? estábamos en manga camisa y de ahí queda la idea de la camiseta blanca que iba en manga de camisa o en camiseta y entonces ¿y qué nombre le ponemos? el nombre que le lleva la contra a esta idea del opresor colonial que es Magallanes y vamos a poner de un indio mapuche Colo Colo notable notable y Colo Colo desde su inicio perdón y marcando las características anglófilas de una sociedad dependiente por supuesto termina con su canto final donde dice y y en las canchas como Colo Colo y en las canchas como Colo Colo no hay All Right All Right así es Oye Colo Colo durante mucho tiempo tuvo una tradición que la perdió un tiempo pero parece que ahora la recuperó que era que jugaba en el Estadio Nacional y salía desde el desde el túnel norte y en vez de hacer lo que hacían todos los equipos que saludaban primero hacia la hacia la tribuna presidencial y a la Maratón saludaba a la Maratón a la Andes donde estaba el pueblo y después y después saludaba al otro lado una tradición muy bonita que era el único club que la tenía por lo demás entonces yo yo creo que en general la admiración que uno tiene por los futbolistas es por su técnica pero hoy día pasa a ser por un tema cultural o sea hoy día yo me acuerdo cuando Pedro Araya que era la maravilla que la la universidad cuando Pedro Araya le ofrecieron no me acuerdo si en Europa o México un tremendo contrato y él rehusó por no separarse de su mamá de la mamá no se le ocurrió hacer lo que hizo Zamorano que se rescala la mamá y con la mamá el contrato igual a la mamá y la cazuela claro pero fíjate que tiene una cosa bonita eso de Pedro Araya o sea es una cosa como que a lo mejor él en esa etapa de su vida no estaba preparado y tenía que venir otra etapa de su vida y esta generación dorada de futbolistas la tuvimos gracias a la globalización gracias a que muchos futbolistas partieron a jugar en equipos extranjeros y volvieron con esa experiencia bueno basta ver a Messi que se fue de cabro chico en Clem que le decían la pulga al Barcelona y ahí hizo toda su carrera entonces claro gracias a eso hoy día todos los países pueden contar con futbolistas macarubos macarubos se ha estrechado la diferencia de países lo que hizo Marruecos en el mundial todo el mundo lo encuentra como algo increíble pero quizás no es tan increíble ¿te fijas? eran los que estaban al borde del Mediterráneo en frontera con España y con Francia con sus inmigrantes por tanto era inevitable claro ser el primer país que aprendiera con más facilidad claro y este mundial que fue un mundial de sorpresa son sorpresas en checomilla responden a ciertos desarrollos sociopolíticos migratorios y todo eso y es muy bueno porque el fútbol termina bajando bajando las barreras no ha habido manifestaciones en este mundial de fobia ¿no es cierto? esto en contra de personas de otra raza o de otra nacionalidad que se sepa emocionaba ver cuando uno veía al estadio lleno de camisetas argentinas era una cosa pero impresionante era como si hubiera estado jugando en Buenos Aires y lleno lleno de ellos se fija entonces es una cosa que además la selección argentina jugaba lindo jugaba lindo era como un placer geométrico ver el tema de los pases el pase que venía que el otro pasaba que justo la pelota pasaba entre dos y pum para adentro Miguel Concha está hablando algo Pedro director respecto a que la Unión Española no pudo jugar durante la guerra siguiendo pudo jugar en la Unión Española dice ¿por qué no pudo jugar? y había un equipo alemán que nunca más volvió ¿pero por qué no pudo jugar en la Unión Española durante la guerra civil? eso no lo sé que abra el micrófono Miguel Concha y así terminamos Miguel se puede ir muy bien ahí está lo que pasa es que cuando durante la guerra civil española en España el equipo que cada día tenía Unión Española tuvo que pedir un receso porque recibía demasiadas provocaciones cuando salía el equipo a la cancha ¿por qué provocaciones de quién? fuera afuera sin poder jugar ¿pero provocaciones de quién? ¿quién lo provocaba? el público ¿pero por qué el público? porque bueno los dueños del club siempre la mayoría eran todos eran franquistas franquistas por eso general Franco al edificio que está en Carmen 110 fue un dirigente de España se entrevistó con él le pidió y el hijo le regaló los ascensores para el edificio bueno es que no lograron hacer lo que pasó en Buenos Aires yo fui a comer en Buenos Aires en ese barrio donde están los españoles donde está el Banco España donde están los zapateros no sé si ustedes lo conocen es un barrio muy bonito donde se instaló la colonia española desde el fin del siglo XIX y hay un restaurante extraordinario que se llama El Globo que es fabuloso y habían distintos restaurantes y cuando estaba la guerra civil se agarraban a charchazos patas y piedras rompían los restaurantes hacían de todo porque se peleaban entre republicanos y monarquistas claro y luego estaban en plena guerra y uno de ellos de los españoles dijo aquí yo voy a hacer el restaurante que sirve y existe hasta el día de hoy está frente al Globo y se llama El Imparcial el reloj es implacable ya nos pilló tenemos que ir cerrando queridos Julios gracias a todos por esta conversación y solo me queda desearles que tengan una maravillosa navidad si también aquellos que nos están viendo un abrazo igualmente Álvaro Pato Pedro Miguel Feliz Navidad para todos Feliz Navidad para todos el director debería habernos cantado algo bueno eso es cuando tengamos auspiciador un abrazo un abrazo un abrazo chau 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 que estén bien chau